Tiene planes para casarse este año, el próximo 14 de febrero habrá matrimonios colectivos gratuitos. El registro civil invita a las parejas que quieran formalizar su unión de manera gratuita, se van a ahorrar los 2.900 pesos que cuesta este trámite. Por cierto que a partir de hoy los matrimonios, para quienes lo deseen, podrán acudir a realizar el cambio de régimen patrimonial, es decir, ya sea de este matrimonio de bienes compartidos o separación de bienes. Si usted está en esta situación, acérquese al registro civil 11 Oriente frente a la Secretaría de Finanzas.